Bueno, en principio lo que hicimos fue poner una inteligencia común en el Estado, ¿no? Aquí hubo un error, en principio, pues había dos normativas. Hay una normativa, es decir, una norma que rige para progresar, que son estas becas del Estado Nacional, para acompañar a chicos y chicas que tienen sus ingresos familiares, son hasta tres salarios mínimos, es decir, hasta 150.000 pesos. Estos chicos tienen acceso a pedir una beca para que el Estado lo acompañe en sus estudios, para comprarse materiales, para poder comprarse todos los insumos necesarios para terminar el secundario, para ir a la universidad, para estudiar en el terciario. Esta beca se gestiona desde el Ministerio de Educación y ANSES. Luego hay otro programa que se llama Potenciar, que se gestiona desde Desarrollo Social. En la normativa del Potenciar era incompatible con un montón de otros programas sociales. Se han cruzado datos y lo que ha sucedido es que personas que percibían el Potenciar se han visto dadas de baja sus becas en función de que para ese programa era incompatible el acceso a las dos prestaciones. Finalmente lo que hemos hecho es construir un cuerpo normativo en común, que es lo que debe suceder. Me parece que es una etapa donde el Estado tiene que ingresar en sintonía fina, tiene que garantizar la posibilidad de que los derechos de acceso a las personas tengan una idea atrás. Me parece que es muy importante esto. Y en principio se ha tomado esta determinación porque el derecho al trabajo no puede ser incompatible con el derecho a la educación. El derecho a potenciar este trabajo que se hace en la economía social, la economía quizás más de abajo. Son estas familias que trabajan muchas veces organizándose en cooperativas para garantizar el sustento alimentario para sus hijos. Tengan también el acceso de que sus hijos e hijas y ellos mismos tengan la posibilidad de progresar socialmente a partir del estudio. Sabemos que el derecho a la educación es un gran igualador de oportunidades, que las personas pueden encontrar en el derecho a la educación la aspiración de vivir mejor, de tener un mejor trabajo, de tener una mejor formación y eso garantice un mejor trabajo y un mejor futuro para sus hijos e hijas. Entonces en principio lo que hemos hecho es poner de acuerdo los dos programas y que esto tenga una idea en común, que es aquellos que trabajan y quieren prosperar y quieren progresar tengan la oportunidad de estudiar y que el Estado acompañe esta vocación y este deseo de progreso para garantizar que tengan las mismas oportunidades que el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.